Hola amigos, mi nombre es Sergio Eduardo Uribe López y soy actual guitarronista del mariachi Guadalajara Yo me inicié en la música de mariachi aproximadamente hace 10 años Yo vengo de una familia que se dedica a eso ya hace bastantes generaciones Creo que yo soy la cuarta generación de mi familia y la verdad es que me encanta hacer eso Yo inicié en la música de mariachi por tradición Decidí el guitarrón porque ha sido el instrumento base de mi familia Mi abuelo, mi papá, yo somos guitarronistas Y por eso decidí el guitarrón, aunque no me he limitado únicamente a eso pero es mi especialidad Soy un orgulloso hijo de Sergio Uribe Muchos lo conocerán como el vaquero Y ahí me viene a mí el apodo el vaquerito Y también un orgullo muy grande tengo hacia mi abuelo Ya que él perteneció por más de 50 años Fue a guitarronista de Vicente Fernández Su nombre es Salvador Uribe Tal vez algunos sí lo conozcan, otros no Pero imagínense esa trayectoria Pues para mí es un orgullo decir que él es mi abuelo También creo que la música de mariachi No solamente nos limita como músicos Creo que es un estilo de vida ser mariachi No nada más es vernos parados en un escenario No, la verdad es que no, es un estilo de vida A veces un poco extravagante Pero de verdad muy gratificante Lo que más me encanta tocar son los zonas A mí un zon bien tocado me pone la piel de gallina Y me lleva aquellos años de la época de oro Donde los charros mexicanos estaban a tope Y siempre me lleva eso Me pone la piel de gallina un zon bien tocado Ni el mejor de los manjares se compara con eso Bueno amigos, pues de mi parte es todo Ha sido un placer tenernos aquí Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como son Facebook, Instagram Próximamente estaremos en Youtube y Spotify De mi parte es todo Soy su amigo Sergio Uribe Loaquerito Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!